Una bebé muerta por una supuesta negligencia, es al menos lo que están denunciando los padres que aseguran que a pesar de que la intervención estaba programada, en el hospital no había ni medios ni tampoco por lo visto y según denuncian, insisto, los padres, mucho interés por atenderles. Nos vamos con Pedro Martín hasta esta localidad de Murcia. ¿Qué es lo que pasó exactamente, Pedro? Sí, Iñaki, buenas tardes. Como bien decías, los hechos ocurrieron ese viernes 3 de marzo, fue cuando los padres vinieron a este centro hospitalario, el municipio murciano de Yecla. Llegaron a las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, según ellos, presenciaron varias negligencias médicas, varias presuntas negligencias médicas, entre ellas monitores que no funcionaban correctamente o que el equipo médico los dejase completamente solos en el paritorio. Por eso han decidido emprender acciones legales contratando a un reputado abogado penalista. Desde el Servicio Murciano de Salud también indican que Inspección de Sanidad está recabando toda la información necesaria, como ocurre en estos casos, y que se ponen a disposición de la familia. Tenemos un vídeo preparado para intentar explicar lo que sucedió ese 3 de marzo. Lo tenían todo preparado. Ana ingresa en el Hospital Virgen del Castillo de Yecla el viernes 3 de marzo para que le indujeran el parto de su primera hija, Paula. El día anterior su ginecólogo se lo había recomendado porque tenía preclampsia. Yo le dije, digo, hombre, tengo la tensión alta. Dice, da igual, dice, pero tú tienes que parir por lo tuyo, sí o sí. La forma sexual es, bueno, tú como estás gorda y tienes la de las anchas, tienes que parir por tu parte, sí o sí. A pesar de las formas, al principio todo está en orden. Cuentan que escuchan el latido de la niña en los monitores. Pero más tarde le ponen una máquina que no funciona bien. Me dejaron solos y de golpe y por razo dejamos de escuchar a la tría. Salió corriendo a buscarlo y nos encontró en su sala, ellos de casé. Entonces vinieron todos corriendo. Y para ir a que los gananos me fueron pegando por todas las puertas. Entonces le practican una cesárea de urgencia. Yo desperté en una sala, yo estaba sola, y empecé a empezar a chillar. Mi hija, mi hija, mi hija, y a mí nadie me daba explicaciones ninguna. Más tarde, dice, el pediatra le explica que no ha podido salvar a la niña. Ellos denuncian que llevaban varias horas pidiendo que les hicieran una cesárea, que el parto no avanzaba. Porque llevaba mucho tiempo ahí y yo quería ver a mi hija. Ya en planta, recuperándose, habría recibido comentarios como este. Claro, es que para el próximo embarazo pierde kilos o te va a pasar lo mismo. Dicen además que les pusieron problemas para darles el cuerpo de su hija y poder despedirla. La Consejería de Sanidad dice que no han recibido ningún requerimiento y que están a disposición de la familia para colaborar en todo lo necesario.